Las ruinas de la antigua ciudad de Éfeso se encuentran a la misma altura de importancia que su vecina Pérgamo. Allí aún está en pie la bellísima fachada de la biblioteca de Celso. Tiberio Julio Aquila mandó construirla en el año 135 d.C. en honor de su padre, Tiberio Julio Celso, gobernador general de la provincia de Asia. El paramento exterior del edificio permanece casi intacto. Es como un gran decorado. Engaña a la vista haciéndonos suponer que tras ella hay algo más. Desgraciadamente, a sus espaldas se alza el impresionante vacío. Ascendemos al interior a través de nueve escalones. En el frontispicio hay cuatro nichos que alojan todavía las cuatro estatuas que simbolizan la sabiduría, la virtud, la ciencia y la fortuna. Pocas emociones tan profundas e indescriptibles como las que sentí frente a la fachada de la biblioteca de Celso. Sentado en las gradas de acceso, me imagino ser uno de aquellos asiduos usuarios que entabla una charlamena con un grupo de muchachos y muchachas que han sido abandonados temporalmente por sus padres. Son quinceañeros. Han encontrado a Comodo en las escaleras de acceso a la biblioteca y mientras los progenitores reanudan la marcha, ellos se divierten jugando con los ordenadores portátiles. No os interesa esta visita, les digo yo. No, responden todos al unísono. Y añade una chica que contempla cómo juegan los demás. Demasiadas piedras. Todo es igual. Estamos cansados. ¿No os emociona pisar las mismas losas que otros acariciaron hace tantos siglos? Insisto. En absoluto. Vuelve a replicarme la muchacha, que como sus compañeros, ni siquiera ha tenido la delicadeza de mirarme a la cara. En el mismo lugar donde se leían los rollos o los pergaminos, ahora acampan estas máquinas infernales que les roban el alma a estos muchachos. Yo me doy por vencido y continúo mi paso. ¿Somos los últimos que aún nos sentimos vinculados con el pasado? Probablemente sí. César Antonio Molina. Donde la eternidad envejece.